o prácticamente semipresencial, en la cual van a haber días en la cual según las facultades, especialidades y bloques van a asistir los estudiantes a dar su examen. ¿Cómo va a ser el examen semipresencial? ¿Cómo dices, niña? Sí, semipresencial. Buenos días, profesores. Quisiera saber a qué se refiere exactamente con el tema de semipresencial. En el examen de San Marcos. El examen de San Marcos va a ser semipresencial en el sentido que no van a asistir todos los postulantes simultáneamente. Van a haber bloques de estudiantes, por ejemplo, los bloques que van a medicina, a derecho, a ingeniería, van a ir en días distintos y diferenciados, para evitar la concurrencia y evitar el foco de contagio. Pero el examen va a ser ya a manera en la cual el estudiante va a requerir su presencia para resolver su examen. Ya salió, puedes ingresar a la página del Universidad San Marcos, ya salió el calendario, empieza en abril y termina lo que viene a ser en mayo. Van a ser por varios días el examen de admisión, según las carreras, según los bloques a la cual cada uno. Sí, ahora sí, ¿te logra absorber tu duda, señorita? Sí, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, vamos a empezar hoy con la clase el día de hoy, y creo que también lo mismo va a ser Vía Real, lo mismo va a ser la UNI, y lo mismo van a ser casi todas las universidades del medio del país. Entonces, hay que estar preparado, por lo tanto, también asumo yo que tu preparación que estás tomando en cuenta apunta a postular a una de las universidades que te he mencionado anteriormente. Bien, jovencitos, y vamos a empezar. Una pregunta para la Vía Real, ¿cómo va a ser los examen o la Vía Llega a Escuchar? Ya, lo más probable, como te digo, que en Vía Real también sea la manera presencial, similar al mismo esquema que está manejando San Marcos. Según las carreras a las cuales uno va, van a haber bloques en las cuales, según cada día, irá un grupo de postulantes que aspira a una vacante. Es decir, van a ser por días distintos, para evitar, pues, la concurrencia de personas en un mismo lugar y evitar, pues, los focos contagiosos. Supongo que va a ser el mismo sistema que San Marcos, pero con la diferencia que Vía Real normalmente su examen da fines de marzo, principios de abril todavía. Vamos a ver, de repente se prorroga un poco más, ¿no? Entonces, hay que estar, pero ya San Marcos ya oficializó, revisen la página de San Marcos, la página web, ahí dicen los días, dicen los bloques, en qué fechas y qué modalidades. Ya se iniciaron inclusive las inscripciones. La Universidad de la Cantuta es la única universidad estatal que va a dar su examen virtual ahora en fines de este mes de febrero, qué bien. Pero San Marcos ya anunció que va a ser presencial, ¿eh? Muy bien. Empezamos el día de hoy. Vamos a abrir acá el PPT que tenemos trabajando. Vamos a trabajar el día de hoy, mejor dicho. Aquí está. ¿Logra absorber tu duda, señorita? ¿Sí? ¿Sí? Ahí, ahí no puede abrir esto. Un momentito. Está fallando acá el PowerPoint. Listo. Muy bien. E iniciamos. Bien. ¿Te llega la pantalla con el PPT que está ahí? ¿Te llega el PPT? A ver, mencióname, respóndeme, ¿sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, mire, escúchame. El día de hoy, jovencitos, vamos a ver la cultura incaica o los incas. Escúchame, escúchame. Clave, clave. En el desarrollo histórico de las sociedades, de las culturas prehispánicas, es decir, antes que los españoles, van a haber tres momentos. Esto lo dicen los estudios. La primera síntesis cultural, la segunda síntesis cultural y la tercera síntesis cultural. La primera síntesis cultural es con la cultura que va a tener un gran área de influencia. Tiene su foco inicial en lo que es Ancash, y me refiero a la cultura chavín. La cultura chavín va a ser la primera cultura síntesis cultural del país. ¿Por qué síntesis? Porque abarcó gran parte de la extensión del territorio andino. La segunda síntesis cultural va a ser el Imperio Wadi, que va a tener su núcleo en Ayacucho, pero se expandió por el norte, por la Sierra Central, por la Sierra Sur, la Costa Norte, Costa Central y Costa Sur. Es la segunda síntesis cultural. Y la tercera síntesis cultural viene a ser los incas. Porque recuerda, cuando los incas establecen el Imperio del Tahuantinsuyo, pregunta, ¿cuántos países, cuántos países de la actual Sudamérica abarcó el Tahuantinsuyo? A ver, a ver, a ver, Tania, Diana, Mariela, ¿cuántos países abarcó el actual Tahuantinsuyo? ¿Y cuáles, cuántos países? Obviamente en Sudamérica. ¿Cuántos países, mi estimado? Por el amor de Dios, pregunta básica, clave. ¿Cuántos países abarcó el Tahuantinsuyo? Cuatro. Cuatro. A ver, ¿cuáles son, mi estimado? Ya, Rusia. Corea del Norte. Ecuador. Ecuador, muy bien, ¿qué más? Perú, Argentina, Chile. Perú, Argentina, Chile. Bolivia. Bolivia. Y falta un país, el norte, Colombia. Claro, parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Perú, parte de Bolivia, Argentina, Chile y Bolivia. Es decir, seis países sudamericanos. Por lo tanto, fue el imperio más grande de Sudamérica hasta el siglo XVI. Mil quinientos. Claro que sí, milagros, muy bien. Mil quinientos treinta. Claro, este proceso del desarrollo de los incas se va a ver interrumpido en mil quinientos treinta y dos. ¿Qué ocurrió en mil quinientos treinta y dos por la cual se interrumpe el desarrollo histórico de los incas? ¿Qué pasó en ese año? ¿Quiénes llegaron? El choque entre Atahualpa y Seguro. Inventaron la invasión o la intromisión de los españoles. Ahora, otro detalle. Escúchame, papito lindo. Los incas culturalmente no inventaron nada. Lo que van a hacer los incas es sistematizar, recolectar, recopilar o recapitular, como quieras mencionarlo, todos los aportes culturales de todas las civilizaciones que se desarrollaron antes de los incas. Los incas toman aporte de los tiahuanacos, de los huari, de chavín, de nazca, de paracas y de todas las culturas que se desarrollaron. Culturalmente no inventaron nada. Y hay que tomar en cuenta que hoy vamos a romper aquellos viejos mitos y viejas ideas que se querían con respecto a los incas. Entonces, iniciamos. Aquí tenemos, pues mira, estos son los cuatro suyos. El Tahuantinsuyo. En quechua o runasimi, los que hablan quizás mejor de mi persona, el runasimi, pregunta, pregunta, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Tahuah significa qué? Cuatro. Cuatro suyo. Ah, pero suyo, 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 suyo. Suyo es región o mar. La re, el imperio de las cuatro regiones. ¿Y cuáles son estas cuatro regiones? Ahí tenemos, pues, hacia el norte, Chinchaysuyo. Hasta la zona de Pasto, en Colombia. Hacia el este, el Antisuyo. La región de la selva, la región oriental. Región donde los incas van a dedicarse al cultivo de la hoja sagrada, utilizadas en ceremonias mágico-religiosas. ¿Qué hojas sagradas en el mundo andino? ¿Coca? La coca, pues. Hacia el sureste, mira, observa. Hacia el sureste. Región, muy bien, Nicole. Hacia la región de Arequipa, el Contisuyo. El suyo más pequeño. Y hacia el sur, la región más grande. El Coyasuyo. Todo este gran imperio que abarcó a actuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, como tú lo ves ahí, va a tener su centro principal, que es el Cusco. Bueno, Cusco, que es palabra, dicen algunos, es españolizada. El nombre correcto en Runasimi es Cusco, dicen algunos, ¿no? ¿Y qué significa Cusco en lengua quechua o Runasimi? ¿Qué es Cusco o Cusco hoy? Ombligo del mundo. El centro o ombligo del mundo. Pero, profesor, según los escritos del Inca Garcilaso de la Vega, que de él se extrae la palabra Cusco, y él directamente tampoco hablaba quechua autóctono originario. Entonces, se cree que la verdadera palabra no es Cusco tampoco, porque hasta donde se sabe, los mismos incas entre sus familias seleccionadas no hablaban el quechua. Hablaban otro idioma que solo era particularmente de ellos. Por lo que se cree que Cusco no es la verdadera denominación como tal. Exacto. Lo que usted dice es correcto. Hasta donde tenemos los estudios previos, como tú lo dices, vamos a asumir, pues, que Cusco vendría a ser en lengua quechua el centro ombligo. Y lo que dice el compañero es correcto. Claro, la élite incaica tenía otro tipo de idioma, otro dialecto de la cual se desconoce, y hasta el propio Garcilaso. Pero justamente vamos a hablar ahora de Garcilaso, porque lamentablemente, cuando hablamos de los incas, todos los libros de historia, la mayor parte de libros que manifiesta el Ministerio de Educación y a los cuales ustedes han tenido el acceso o lo han leído, se basan en el Inca Garcilaso de la Vega. Y el Inca Garcilaso de la Vega brinda una versión parcializada, distorsionada, y en algunas ocasiones falsa con respecto al imperio de los incas. Y eso lo vamos a ver a continuación. Bien, para empezar hablando de los incas, hay que ver su origen. Obviamente, los incas van a tener su origen en base a dos leyendas, leyendas muy conocidas por ustedes. No, yo no voy a ponerme a narrar acá las leyendas porque tú ya las conoces. Sí, lo que vamos a hacer es explicar. La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Capac y Mama Opa. Obviamente, tú supongo que por tu curso de literatura sabrás qué significa o qué es una leyenda. A ver, mi estimado jovencito, dime, ¿qué es una leyenda? Es un texto, por lo general, que se hereda de manera oral, que explica el origen de una cultura, pero con muchos hechos de fantasía. Exacto, no hay mejor definición que la que ha dado compañero. Relato fantástico, alegórico, mágico, mítico, que explica el origen de una sociedad en base, pues, a la tradición oral que viene de generación en generación. Oye, oye, escúchame, mira. A ver, vamos a ver qué dicen por acá por el chai. Claro, muy bien, milagritos. Esto que narra los hechos del pasado. Exacto, un interesante pasado. Ahora, pero mira, los incas no van a ser la única cultura, la única civilización en el mundo que explica su origen en base a leyendas. Si revisamos la clase anterior, veíamos Grecia. Oye, los griegos tienen una gran cantidad de mitología. Los romanos explicaron su origen en base a la leyenda de Romulo y Remo. Los aztecas explican su origen en base a una leyenda que ellos manifiestan. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿por qué todos los grandes pueblos, todos los grandes civilizaciones que han marcado un hito en la historia, que han dejado en hechos trascendentes, han explicado su origen en base a leyendas? Eso tiene una razón, no es por gusto. A ver, piensa, ¿por qué crees? ¿Por qué han explicado su origen en base a leyendas? Los griegos, los romanos, los hindús, los mesopotámicos, los egipcios, los aztecas, los incas, no son excepciones. ¿Por qué razón? Porque la ciencia en su momento no era tan avanzada como ahora, entonces, es como la matemática. Si no sabes algo, le pones un intervalo de X, Y, Z. Y de acuerdo a ello, puedes ir partiendo en pequeños razonamientos para ir respondiéndote las dudas que tengas. Entonces, las leyendas creo yo que son las más simples de entender y hasta cierto punto responden dudas. Claro, lo que dice el compañero. ¿Cuál es tu nombre, mi estimado jovencito, para tomarte en cuenta? ¿Tu nombre, mi estimado? Uday. ¿Uday? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien, mi estimado. Estoy muy bien. Mira, lo que dice el compañero es correcto. Es la forma de explicar del hombre de acuerdo a sus limitaciones de cómo entender cómo funcionaba la realidad, la naturaleza. Pero mira, aparte de eso, hay otra explicación. A ver, claro que sí, Nicole. Muy bien. Mira, Nicole se ha sacado la verdad. Mira, todas estas leyendas hacen ver a que los incas eran hijos enviados por un dios. Eran seres semidivinos o cuasi divinos que tenían poderes sobrenaturales. Por ejemplo, si revisamos la leyenda de los hermanos Ayar, se cuenta que uno de ellos tenía ese poder que con su baraca y con su onda podía remover montañas. El otro tenía el poder de convertirse en ave sagrada, que es el cóndor, y viajar al vuelo directo con su padre, el dios. Obviamente, tú no vas a creer que alguien tenga poderes sobrenaturales que con una onda puede mover montañas. Pero ¿sabes por qué se dan esto? Porque los incas quisieron ser, ver visto por los otros pueblos como personajes divinos, como hijos de dioses, con poderes supuestamente sobrenaturales. Pero pregunta, ¿recuerda que los incas llegan al espacio andino en el siglo XIII, año 1200 aproximadamente? Te pregunto, ¿los incas eran seres divinos? ¿Los incas eran hijos de dioses? ¿Los incas tenían poderes sobrenaturales? ¿O eran simples mortales? ¿Tú qué crees? Mortales. Simples mortales. Entonces, hacen este discurso, o dando estas ideas, para hacer creer a los pueblos que tenían origen divinos y estos pueblos debían someterse, ya que si los pueblos no se sometían, claro, muy bien, José Valentín, ya que si los pueblos no se sometían, no estaban en contra de los hombres, sino de los dioses, porque ellos eran hijos de los dioses. Ahora, un detalle. Estas leyendas han llegado a nuestros oídos a través de la recopilación de dos grandes cronistas, en la cual se sintetiza, claro, muy bien, Nicole, la ley de Mancocapi y Mamoclo, recogida por el cronista Garcilaso de la Vega, y los hermanos Ayer por Juan de Betánchez. Pero los actuales estudiosos, entre ellos, Gualdemar Espinosa Soriano. Sería bueno, anota, que revises el libro de Gualdemar Espinosa Soriano, historiador cajamarquino, que fue mi docente, mi profesor en la universidad, tiene un libro de pasta roja o pasta azul llamada Los Incas. No te va a costar más de 10 soles en lo que viene a pasar, en la cual, en más de 500 páginas, habla acerca del estudio. Él, y otro historiador más, dan fe y dan mayor peso a que la ley de los hermanos Ayer es la que explica con mayor certeza el origen de Los Incas. ¿Por qué? Porque la ley de los hermanos Ayer habla de sitios que hoy existen en Cusco. Por ejemplo, hablan que estos cuatro hermanos nacen de un cerro, el Cerro Tamputoco, o llamado el Cerro Las Cuatro Ventanas, que hoy existe en Cusco. En la zona sureste de Cusco hay un cerro de cuatro quedades que la gente le llama el Tamputoco. Entonces, este lugar establecido. Cuatro, son cuatro los hermanos porque cuatro en el mundo andino tiene unas símbolas, un simbolismo dentro de la cosmovisión incaica. Cuatro son los puntos cardinales y cuatro son los cuatro suyos que van a establecer posteriormente. Esta ley de los hermanos Ayer va a ser recogida por Juan de Betanzos. Y Juan de Betanzos era un soldado español que manifiesta se casó con una de las hermanas de Atahualpa. Y al casarse una de las hermanas de Atahualpa tuvo acceso directo a los documentos, a las narraciones, a las versiones orales que daba esta verse. Por lo tanto, son establecidos bajo esta forma. Pero un detalle, un detalle. Y esto tienes que grabártelo, escúchame. Los incas, según los estudios actuales y también anteriores, no son originarios de Cusco o de Cosco, como quieras llamar. Son foráneos. ¿Qué quiere decir que los incas fueron foráneos? ¿Qué quiere decir la palabra foráneo? ¿Qué significa la palabra foráneo, mi estimado jovencito? Al igual que sí, ¿qué significa la palabra foráneo? Cambiarte. No, ese es nomás, dijo. Foráneo, dijo. A ver, tú no eres de tu pueblo, eres foráneo. Extranjero, muy bien. Los incas no son originales, vienen de otro lugar. ¿Y de qué lugar viene, profesor? De una cultura que se desarrolló entre el lago Titicaca. Cultura que tuvo sus vestigios arqueológicos entre Perú y Bolivia. ¿Qué cultura hablo? Ya hemos visto la semana pasada. ¿Qué cultura se desarrolló ahorita el lago Titicaca? Entre lo que es hoy Perú y Bolivia. El altiplano peruano-boliviano. Los collas. Los collas son después. ¿Qué cultura antes de los collas? Pukina. Tía. Tía. ¿Tía qué? Tiagua. Tiagua, Tiagua qué. Tiaguanaco. Tiaguanaco. Muy bien, Nicole Porras. Muy bien, Carlita. Tiaguanaco, pues. Y recuerda que Tiaguanaco va a tener su capital llamada Taipicala, la que observas aquí en la diapositiva. Y Taipicala era habitada por una etnia que en el siglo XII va a estar restablecida por lo llamados los Pukinas. Los Pukinas. Entonces, los Pukinas se establecieron cerca de lo que hoy es el mal llamado lago Titicaca. El lago que hoy comparten Perú y Bolivia se denomina Titicaca cuando eso no es el nombre original, el nombre correcto. Y no te estoy infalseando, están en los documentos, están en las crónicas. Gualdemar Espinosa Soriano lo manifiesta, revise el libro que te he dicho. Y para escribir estas 500 páginas, Gualdemar se ha basado en muchos cronistas, no solamente en García Soraya. El nombre correcto, ¿sabes cuál es el nombre correcto del lago que hoy comparte Perú y Bolivia? Según los documentos antiguos y según los estudios de Gualdemar Espinosa, anótalo, por favor. El nombre correcto del lago que hoy comparte Perú y Bolivia es Pukinacocha. Cocha, que en lengua aymara quechua significa lago. Y Puki, porque es el lago de los Pukinas, la etnia que habitó lo que era el antiguo Atiaguanaco. Profesor, entonces, ¿por qué hoy se llama Titicaca? Esto es por un error que se cometió durante la invasión española. Oye, los españoles han tergiversado toda nuestra cultura y todos nuestros términos quechua. Por ejemplo, años después de la invasión, cuando los españoles llegaban al lago, le preguntaban a los indígenas aymaras, que eran los, digamos, los que van a mantener esta cultura. Dijeron, ¿ustedes cuál es su origen? El indígena aymara señalando la parte interna del lago, decía, venimos del Titi, jaja. Así hablaban, Titi, jaja, con J. Se referían a una isla que está dentro del lago Titicaca, hoy llamada Isla del Sol. Entonces, los españoles entendieron mal que todo el lago se llamaba Titijaja. Y como no podían pronunciar bien la J, como fonema del quechua, cambiaron la J por la C y lo llamaron años más tarde Titicaca. Y con ese nombre se ha quedado hasta el día de hoy. Cuando los documentos, las crónicas dicen que su nombre es correcto, es Pukinacoach. Pero, ¿qué pasó con estos Pukinas? Estos Pukinas, siglo XII, fueron invadidos por los aymaras que venían de Coquimbo, Chile. Acabaron con todo, masacraron con todo. Pero, solamente resistió, o se dio una élite, los sacerdotes y ciertos grupos de la nobleza, que se refugiaron en esta isla, la Isla del Sol, o también llamada la Isla del Titi, jaja. O Titi, jaja, como llama, y a partir de ahí iniciaron un largo peregrinaje. Salieron de la isla, llegaron a Puno y peregrinaron hacia el norte, Pacaritambo, y empezaron allá lo que es a Cusco. Este peregrinaje le tomó a los incas, según Gualdemar Espinosa, entre 15 a 20 años. ¿Y por qué llegaron al Cusco, profesor? Porque recuerda, ¿cuál va a ser la principal actividad económica en el mundo andino? La minería. La agricultura. Si quieres tener una agricultura próspera, tienes que buscar tierras fértiles. Y en la parte sur andina, ¿dónde están las mayores tierras fértiles? Cusco. El Valle del Urbamba. Llamado hoy el Valle Sagrado de los Incas. La tierra más. Por eso que los incas están acercados. Ahora, escúchame otra idea. Cuando los incas llegaron al Cusco, a lo que hoy se va a llamar Cusco, en un largo peregrinaje que tomó entre 15 a 20 años, el Cusco no estaba deshabitado. Y ni siquiera se llamaba Cusco. Su nombre original, o su nombre antiguo, o primitivo, como quieras llamarlo, era Acamana. Ahí lo tienes, mira. Acamana. Grábatelo bien. Pregunta quizás de tu práctica el día de hoy, o también quizás de tu simulacro. Hay algunas cosas que yo voy explicando en clase que asumo yo, dudas, tomando nota. Entonces, el nombre del Cusco primitivo era Acamana. Cuando los incas llegan, le cambian Acamana por la palabra Cusco o Cusco, que según su visión vendría a ser, digamos, centro u ombligo. Y el Acamana estaba poblada por diversas etnias. ¿Quiénes eran estas etnias? Observa en la parte inferior. Hay armarcas, alcahuizas, poques, hilares, que habitaban lo que era el Cusco primitivo cientos de años antes que los incas. Los incas llegan, difunden sus leyendas, dicen que son hijos enviados del dios Inti y someten a estos pueblos. La conquista del valle de lo que hoy se llama Cusco, lo que era Acamana en ese entonces, fue sangrienta, donde los incas se enfrentaron a los hallarmarcas, a los alcahuizas, a los poques y a los lares, por el control de este valle, de estas tierras agrícolas. Y fueron muchas décadas de conflictos, contradicciones y luchas por tomar el poder. No va a ser pacífica, pues. Y eso es lo que le manifiesta el señor Gualdemar Espinos. Ahora, un detalle, una vez más. Nuestra historia, jovencitos, está escrita con una mano machista. Tú revisas todos los libros de historia, los personajes que han aportado la historia en nuestro país, todos son varones. Varones. La pregunta es, ¿acaso la mujer no ha participado en el proceso histórico en nuestro país? ¿No ha tenido aporte acaso la mujer? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero lamentablemente, lamentablemente, los libros oficiales, los libros tradicionales de nuestra historia, aparecen todos, varones. Aquí hay una mujer de la cual hoy se ha borrado su nombre de los textos de historia. Y hay que respetarlo para restablecer que también la mujer ha participado. Apaga tu audio, por el amor de Dios. Gracias. ¿Quién es esta mujer? Es, según las leyendas, la leyenda de Mancocapa, es la famosa Mamahuaco, mujer guerrera, fuerte, valiente, que se enfrentó a estas etnias para tomar el control del Valle del Cusco. Oye, los documentos dicen, las crónicas manifiestan, que Mamahuaco era tan temida que hacía las acciones bárbaras para infundir el pánico en las otras gentes. Se cuenta que ella, a los pueblos que no querían someterse a que los ingas tomaran el control del Cusco, los mandaba a empalar. ¿Y qué es la técnica del empalamiento? Colocaba estacas que atravesaban el vientre o el abdomen de sus enemigos, saliendo las vísceras al exterior para que sean devoradas por los buitres y por los cóndores. Oye, qué terrible agonía. A sus enemigos los descapitaba, vaciaba la masa encefálica y en el cráneo vacío tomaba el aja o la bebida sagrada de los incas. Aja significaba, pues, la chicha de escura. Sin la labor de Mamahuaco, sin su participación, los incas no hubieran sometido a estas etnias. Pero, te pregunto, ¿aparece el papel de Mamahuaco? Obviamente que no. Si era bueno también que revises tú quién fue Tomás, Satito, con Demaitre. O quiénes fueron las famosas heroínas Toledo, madre e hijas que tuvieron una destacada participación en la guerra de la independencia. Entonces, esto también implica que hay un poco que hay reescribir nuestra historia. Hay que rescatar el papel de la mujer y no ser, pues, tan machista como lo somos. Hasta nuestra historia es machista. Hasta nuestros historiadores son machistas. No permitieron el papel de ella. Muy bien. Hasta aquí alguna duda. Pregunta inquietud. Sí, te pregunto. ¿Puede repetir heroínas Toledo y a quién más? Ah, las heroínas Toledo y Tomás Satito con Demaitre. Un detalle. Tomás Satito con Demaitre va a ser una mujer partícipe en la rebelión más grande que tuvo el Perú en la época colonial. Que estuvo a punto de caer todo el régimen colonial. ¿Quién fue esta rebelión? ¿Tupac? ¿Tupac? ¿Tupac Amaro? ¿Tupac Amaro II? Revisa la rebelión de Tupac Amaro y observa. Investiga ahí quién fue Tomás Satito con Demaitre. O quiénes fueron las heroínas Toledo que tuvieron participación activa en la guerra independiente. Y hay inclusive tantas mujeres más que... Ahora, escúchame, escúchame. El Banco Central de Reserva ha hecho algo interesante. Como este año estamos celebrando el Bicentenario, ha sacado moneditas donde aparece en los rostros de las heroínas Toledo y el rostro de otros personajes más en nuestra historia. Sería bueno que no tengan vestir quién fue Bartolina Siza que también participó durante la rebelión de José Gabriel Condor Canque o Micaela Bastidas. Entonces, personajes también fueron partícipes en este punto. Ya. Muy bien. Asumo que esta parte lo entendiste. ¿Comprendiste todo? ¿Para pasar a la siguiente? Sí, ¿no? ¿Todo claro, mi estimado? Chévere, chévere, chévere. ¿Puede repetir Mamahuaco? ¿Y a qué quieres que repite Mamahuaco, mi estimada? ¿A qué cosa se dedicaba? Ah, ya. Mamahuaco, según la ley de los hermanos Ayer, fue la esposa principal de Ayer Manco. Y al llegar a la parte de lo que es Acamana, tuvo una protagónica participación en las guerras que van a hacer los incas para someter a estas etnias como los Ayar Marcas, Alcahuizas, Poques y Lares por el control del Cusco. Tuve una valiente participación. sin su participación valerosa, inclusive ella misma dirigía a las tropas, dirigía a los ataques e inclusive a sus enemigos, los mandaba decapitar para invertir. Tú sabes que en la guerra, en términos de guerra, si tú impones el pánico, si tú impones el miedo, no te ordenen el miedo, obviamente los otros grupos van a someterse y van a tener miedo a que puedan rebelarse. Esa es la labor de Mamahuaco. Proceso muy radical, claro, pero en tiempos de guerra, eso es factible, pues. Eso es una técnica aceptable y por así decirlo, válida para aquel que tiene el grupo de someterse y demás. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Hasta ahí, ¿correcto, señorita? Mi estimada, ¿correcto? ¿Sí? ¿Puedo pasar ya? Sí, profesor. Muchas gracias. Ahora, un detalle. Casi toda la historia de los incas se centra en este señor, Garcilaso de la beba. Por ejemplo, la leyenda de los hermanos de Manco Capimama Ocleo, muchos dicen que no es una leyenda. Y no lo digo yo, lo dice Waldemar Espinosa, lo dice María Rostorowski, lo dice Franklin Pease, que son los más grandes estudiosos de la cultura andita. Dicen que la leyenda de Manco Capimama Ocleo es un relato fantástico, alegórico, mágico, sacado de la mente de Garcilaso. Porque las crónicas, los documentos no hablan de esta leyenda. Pero sí de la leyenda de los hermanos ayer. Muchos cronistas que tuvieron contacto con nuestra cultura andina durante la invasión hablan de que hay evidencias de la leyenda de los hermanos, pero no hay evidencia de la leyenda de Manco Capimama. Por lo tanto, casi toda la historia del Perú que está centrada, está centrada en base a lo que es Garcilaso. Y Garcilaso no es del todo correcto con sus apreciaciones. ¿Cómo se llama la principal obra de Garcilaso que habla acerca de la historia de los incas? Ahí lo tienes. En la puerta. Comentarios reales. Comentarios reales. Mira, yo no quiero estar en contra de Garcilaso. Tiene un aporte importante, pero Garcilaso comete muchos errores. Garcilaso en los comentarios reales de los incas en salsa pone por encima a los incas como una sociedad modelo, digna a seguir, donde él habla que todos eran felices, donde había una felicidad plena y donde había una igualdad determinada. Yo te pregunto, ¿eso eran los la sociedad incaícana? O sea, en la sociedad incaícana no había diferencias sociales, no había explotación de una clase sobre otra. ¿Había eso o no había eso? ¿Tú qué crees? Que había. Claro, y eso no lo dice Garcilaso. Para Garcilaso, los incas es una sociedad idílica. digna de imitar, por así decirlo. Y Garcilaso, en su documento, en los comentarios reales, inclusive recordar que Garcilaso, su nombre no es Garcilaso de la Vega. ¿Alguien puede decirme cuál es el nombre correcto del señor, lo que hoy conocido Garcilaso de la Vega? Él era mestizo, tenía madre indígena, padre español. ¿Alguien sabe cuál fue su nombre de pila? Él toma Garcilaso cuando estaba en España. Oye, la historia de Garcilaso es digna contarla. A ver, pregunta, ¿cuál fue su nombre correcto de Garcilaso? El inca Garcilaso es el pseudónimo quizás que utiliza para hacerse conocido como literato. Gómez Suárez de la Vega. Claro. A ver, Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. Oye, él, sabiendo que era hijo de un soldado español, va a España a reclamar la herencia de su padre. ¿Y sabes qué pasó en España? Lo trataron peor que a esa patía. Lo ningunearon. La familia de su padre, hijo, no eres un hijo bastardo, le habían dicho. Saben que es un hijo bastardo, ¿no? Un hijo no lo deseado. Un hijo no lo deseado. Un hijo nacido fuera del matrimonio. Oye, en Sevilla, en España, Garcilaso no tenía ni un centavo. Algunos dicen que estuvo mendigando y viviendo en las calles hasta que recordó las narraciones, los cuentos de sus abuelos, de sus ancestros y empezó a escribir este documento llamado Los Comentarios Reales de los Incas que muchos manifiestan que es el libro más oficial que habla acerca de los Incas. Y no es así. No es el único cronista, pues. Tienes que revisar a todos los cronistas. Juan de Betanzos, Juan Santa Cruz Pachacuti Salpanhuay, Hernando Pizarro, Blas de Valera, y una serie, hay más de 40 cronistas que hablan de la historia del Incaico. Pero casi toda la historia oficial se basa en Garcilaso. Ahora, Garcilaso dice que los Incas que gobernaron el Imperio Incaico fueron 14 aproximadamente, establecidos en el Capacuna. El Capacuna viene a ser la lista oficial de gobernantes Incas. Va a estar dos dinastías, el Jurincuzco y el Janancuzco. El Jurincuzco es de la parte baja que es llamada los grupos sacerdotales. Hasta Capaciupanqui son los Incas del Jurincuzco. A partir de Inca Roca hasta Huascar, de Atahualpa son Incas del Janancuzco, la parte alta sector militar. Ahora, dicen algunos cronistas que en realidad no fueron 14 Incas los que quizás gobernaron el Tahuantinsuyo. Fueron más. Lo que pasa es que para que un Inca sea considerado en el Capacuna tenías que tener acciones meritorias, acciones históricas dignas de ser resaltadas y nombradas por generaciones futuras. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, algunos cronistas manifiestan que hubo un Inca que fue borrado del Capacuna. El Inca Tomay Huanchare y Tomay Huanchare fue borrado del Capacuna porque no hizo acciones meritorias, denigró a su panaca. ¿Cómo qué, profesor? Dicen que este Inca paraba más ebrio que sano. Era tan ebrio que en las calles de Cusco se ponía a miccionar como cualquier borracho. fuera de sentido de la razón por todo el exceso de quizás de licor. Ingresaba a los Akyahuasi y ultrajaba sexualmente a las Akyas, a las escogidas dedicadas al culto solar. Entonces, por estas acciones fue borrado el Capacuna. Ahora, escúchame, vamos a entender que hasta Huiracocha va a ser un Inca donde el Imperio Incaico era una confederación. Mira, hasta Huiracocha el Cusco era una pequeña aldea de un pueblo confederado, que es una confederación. Los Incas se aliaron con otros pueblos para protegerse de sus más grandes enemigos en el área andina. Enemigos que tenían por lugar de origen la laguna Choclococha, lo que es hoy en el actual Huancabelica. ¿Quiénes fueron los enemigos de los Incas en el plano andino? ¿Quiénes fueron? No me digas que no sabes. Una cultura guerrera. Los Chancas. Los Chancas, pues, hijo, los Chancas. Y los Chancas van a invadir Cusco durante el reinado de Huiracocha. Huiracocha, por Dios y cobardía, no logra vencerlos hasta que un joven de 16 años logra vencer a los Chancas. Derrotarlo definitivamente en la batalla Huarpampa. Y este joven Cusi Yupanqui a los 16 años asume el cargo de Inca y se toma un nuevo nombre. Llamado Pachacútec. Que en quechua quiere decir el transformador, el convulsión. Y Pachacútec dice si hemos vencido los Chancas, nuestro perro enemigo, podemos todo. Y los Incas de ser una simple aldea del Cusco se empiezan a expandir por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Le sigue Tupacín Cayupanqui que algunos manifiestan y llegó hasta la Polinesia. Y le sigue Huaynakapa. Con Huaynakapa se logra la máxima extensión del Tahuantinsuyo que llegan inclusive hasta Pasto, Colombia y el río Maule, Chile. Pero Huaynakapa en quechua, dicen algunos, quiere decir mozo poderoso. Y algunos documentos y algunas crónicas mencionan que Huaynakapa en todo el Tahuantinsuyo tuvo casi más de 370 concubinas o esposas secundarias. Y en cada una de ellas tuvo un hijo. Oye, Huaynakapa tuvo más de 370 hijos en todo el Tahuantinsuyo, según algunos documentos. El macho. Era un deporte acaso hacer hijos. Mi estimado, si algún día tú superas el récord de Huaynakapa, empieza ahora que eres joven, me pasa la voz y te registro en el libro de récord Guinness y te hago famoso. Llamamos a la National Geographic y hacemos tu documental. Imagínate, podrás superar el récord de Huaynakapa más de 370 hijos. La pregunta es, profesor, ¿y por qué Huaynakapa hizo tantos hijos? ¿Era un deporte? ¿Un hobby? ¿Esfuerzo, sudor y lágrimas? ¿Por qué crees? Mira, tiene un fin, ¿no? Nena que Huaynakapa era un hobby. Mira, él hace hijos, el imperio incaico tuvo más de, o en extensión, de seis países y muchos pueblos no se encontraban, digamos, contentos y no sometidos por los incas. Habían constantes rebeliones. Entonces, Huaynakapa era un político muy hábil. Dice, si yo a ese pueblo que ahora es nuestro enemigo me caso con la hija de ese curaca y yo tengo un hijo con la hija de ese curaca, ese pueblo que antiguamente era nuestro enemigo, ¿se convierte en qué ahora? Si ya tiene un descendiente mío. Aliado. Aliado. Un aliado. Es decir, Huaynakapa hace diversos matrimonios en todo el área andina y va a tener una serie de hijos para establecer alianzas regionales, alianzas curacales con otras eñas y de esa manera evitar rebeliones futuras que pongan en peligro el imperio. Tácticamente fue muy efectivo. Dos de esos hijos fueron estos, Huascari Atahualpa. A ver, según la historia tradicional, basada en lo que dice el señor Garcilaso de la Vega, dicen que Huaynakapa a su muerte a quien designa como su sucesor. ¿Y quién es el hijo malo aquí? El malo de la película. Eso es según versión. Atahualpa. Atahualpa, dicen. Tú dices, tú rezas todos los libros, dice, Huaynakapa designa como su sucesor a Huascar. Pero el hijo malo fue Atahualpa y Atahualpa el usurpador se enfrentó a Huascar. Y eso, mi estimado joven. A lo revés. No es correcto. Inclusive, el nombre de Atahualpa no es Atahualpa. Atahualpa es el nombre que le dan los españoles. Exacto, ya lo ha dicho usted. ¿Cuál es el nombre correcto, mi estimado? Dilo. Atahualipa. Atahualipa. El nombre correcto del llamado hoy Atahualpa es Atahualpa. Atahualpa es el nombre que le ponen al español. Y Atahualpa significa, digamos algo así, como gallina cobarde. Eso es lo que quiere decir en términos ¿Por qué ocurre, profesor? Se cuenta que el Inca para dejar a su sucesor no lo hacía con el hecho de ser primogénito, de ser el hijo mayor. El Inca designaba a su sucesor al hijo más capaz. Y entre todos los hijos, Huayna Capa había designado a Atahualpa como su sucesor. Pero lamentablemente, lamentablemente, Huayna Capa no coronó a Atahualpa como Inca ante la ceremonia de los orejones, ante las panacas en una ceremonia oficial. ¿Por qué? Porque Huayna Capa muere. Ahora, cerca de esto hay muchas conjeturas que hay que seguir investigando y leyendo las crónicas. Las crónicas son básicas para entender esta etapa. Ahora, escúchame. Muchos documentos dicen que Huayna Capa muere de una extraña enfermedad. Posiblemente viruela. ¿Por qué? Porque cuando Huayna Capa que estaba casi a portas de su muerte, ya habían personas extranjeras venidas de Europa que estaban en tumbes. ¿De quiénes hablo? Que estaban en tumbes. Europeaos. ¿Quiénes eran? Los españoles. Los españoles. Pizarro. Cortés. No, no. Cortés es México, mi estimado. No te equivoques. Los españoles. Pizarro ya estaba en Piura. Y los españoles trajeron muchas enfermedades. Entre ellas, la gripe y la sarampión. Que causaron muchas muertes. Muchos dicen que el señor Huayna Capa muere de sarampión. De una epidemia de sarampión. Ahora, esto no de todo es cierto. Porque te digo la siguiente. Escúchame. Cuando una epidemia ataca a una sola persona o a todo un pueblo. A todo un pueblo. A todo un pueblo. Oye, qué raro que Huayna Capa muere y no muere sus dos generales que estuvieron hasta el último día con él hasta el momento de su muerte. Calcuchima y Rumiñahui. Y estos generales Calcuchima y Kerramiñahui año más tarde van a ser los que se enfrentaron a los españoles en la resistencia del Cusco. No tiene sentido. ¿Por qué Calcuchima y Rumiñahui están vivos si supuestamente el epidemia mató a todos? Muchos dicen hay una conjetura que suena con fuerza hipótesis hipótesis que dicen que Huayna Capa fue muerto posiblemente envenenado por la madre de Huáscar al ver que su hijo no iba a ser favorecido por los grupos de poder. La madre de Huáscar dice posiblemente asesina a Huayna Capa y lo envenena para evitar que Huayna Capa corone a Tavalipa como su hijo. Todo esto lo dice Garcilaso de la Vega y si tú revisas los documentos el libro Comentarios Reales Garcilaso de la Vega habla pestes de la panaca de la familia de Atahualpa. Habla cosas totalmente inclusive dice que Atahualpa no es cusqueño es de Quito cuando es incorrecto Atahualpa nació en Carangue una población al sureste de Cusco. La pregunta es aquí profesor ¿por qué el señor Garcilaso habla pestes de Atahualpa de su familia de su madre y todo demás y ensalza a la familia de Huáscar? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Sabes por qué? Porque el señor Garcilaso de la Vega su madre era nieta de lo que viene a ser de la panaca de Huáscar. Es decir Garcilaso de la Vega pertenece a la panaca de Huáscar y si era perteneciente a la panaca de Huáscar y tenía por enemigo a la familia o a la panaca de Atahualpa obviamente en su libro ¿a quién va a tener que echar lodo? Obviamente pues a la panaca de Atahualpa y es esa versión que han recogido todos los historiadores para leer los libros de historia. Eso es el punto que no me entiendan. Ahora años más tarde ambos hermanos se enfrentan pero esta guerra fue una guerra de panacas fue una guerra civil que dividió el Tahuantinsuyo. La panaca de Huáscar era panaca de los sacerdotes a la cual pertenecía Garcilaso. La panaca de Atahualpa la panaca de los militares decimientes pachacute con la cual se iniciaron el enfrentamiento del poder. Ya ello hay que tomarlo en cuenta. Ya ello hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto sería bueno reescribir parte de nuestra historia en lo que respecta a la sucesión y en lo que respecta a lo que realmente ocurrió entre Huáscar y Atahualpa. Por eso una vez más te digo esto hay que revisarlo hay que revisar los documentos no hay que tomar solamente al pie la letra todo lo que dice Garcilaso porque casi todas las historias se basan pues en Garcilaso y Garcilaso tiene imprecisiones escribe con una visión subjetiva más que objetiva. ¿Ya? Muy bien jovencitos hasta aquí alguna duda o inquietud mi estimado. ¿Y Ninan Kuyuchi profesor? Ninan Kuyuchi es el sucesor que va a tomar en cuenta este principalmente el señor Huayna Kappas pero murió tempranamente y luego es designado a Tabalipa como sucesor. Bueno también se desconoce las causas tempranas de la muerte de Ninan Kuyuchi posiblemente dicen que haya sido envenenado otros dicen que fue producto de la viruela o sea son conjeturas que como digo yo había que revisar los documentos revisar las crónicas por eso que en lo que respecta a la historia de los incas no todo está ya escrito hay cosas que hay que estudiar debatir y analizar aún más. Muy bien aquí tenemos pues los incas los respectivos los acciones meritorias acá tenemos al señor Tupac Inca Yupanqui que manifiestan que viajó hasta la Polinesia en embarcaciones de canoa o de Totora también a las Islas de Pascua llegó pasando por las Islas de Pascua que lo que están en lo que es en Chile aquí tenemos la expansión aquí tenemos Niñon Kuyuchi justamente que hablan posiblemente se muere de sarampión posiblemente no está nada comprobado muere en el norte porque ya por el norte vinieron los españoles y obviamente los españoles difundieron pues la sarampión la gripe la viruela y otras enfermedades más de la cual los indígenas no estaban adaptados a su sistema inmunológico y perecieron muchos de ellos algo que hay que tomar en cuenta es que los incas van a desarrollar una actividad económica similar a la de los anteriores pueblos la agricultura pero que hacen los incas van a tomar la técnica de los diversos pueblos anteriores por ejemplo toman esta técnica de los tiahuanacos los guaruá los jamellones tú sabes que en el altiplano la temperatura de la noche llega a 8 o 0 grados bajo 0 es decir hay heladas constantes entonces la pregunta profesor como en Puno en la zona de Bolivia donde los fríos son extremos en las noches y en las tardes como se estableció la agricultura con los camellones y como funcionó un camellón observa estos camellones quiere decir chacras elevadas hacían zanjas donde el cultivo lo colocaban en la parte superior de la chacra elevada llámese el maíz o llámese la maca o llámese la mashua o llámese la oca que son productos que se adaptan a más de 3000 metros de altura entonces durante el día observa durante el día esta canaleta de agua recibe el calor del sol y lo va a liberar progresivamente durante la noche donde la temperatura baja y como durante la noche lo va a liberar progresivamente el calor genera un microclima y permite este calor proteger a la planta durante la noche y durante la tarde técnica que hasta hoy en Puno hasta hoy en Bolivia se sigue utilizando está la técnica de los andenes circulares como Moray muchos pensaban que Moray era una especie de un anfiteatro pero no Moray era un centro de experimentación agrícola porque tú colocas un termómetro en la parte baja de Moray y otro termómetro en el Andic en la parte superior pregunta ¿estos termómetros marcarán la misma temperatura? ¿sí o no? no no pues ¿dónde marcará más cálido? más templado en la parte baja ¿y dónde marcará más frío? en la parte alta porque tú sabemos bien que a mayor altitud ¿cómo es la temperatura? aumenta ¿disminuye? disminuye aquí en estos andenes circulares los incas experimentaban con semillas para ver qué semillas se adaptan a climas templados a climas cálidos o a climas fríos y esto de los andenes es herencia de Tiahuanaco de Huari hasta en Chavín en Chavín ya se establece de los andenes por eso te vuelvo a repetir los incas culturalmente no inventaron nada ahora un detalle van a ver dos principios económicos que se practican en el imperio incaico la reciprocidad y la redistribución la reciprocidad es la prestación de servicio recíproco esto mayormente se practicaba al interior de las familias y también se practica en muchas comunidades andinas es decir hoy yo te apoyo para que mañana tú me apoyes hoy yo te brindo ciertos recursos para que tú mañana me devuelvas eso como quien dice hoy por ti mañana por mí ese es el principio de la reciprocidad que se maneja en el mundo pero la restitución es lo que es el AINI claro el famoso AINI tú lo has dicho no 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 es el trueque mi estimado Nicole no no el trueque es intercambio de un producto por otro el trueque es yo te intercambio charqui por maíz te intercambio papa por la aquí la reciprocidad de la prestación de un servicio personal por ejemplo si mañana tú te echas tu casa yo te apoyo en te echar tu casa cuando yo te eche mi casa tú vas a apoyarme en te echar mi casa es el asunto recíproco pero la redistribución era lo contrario mira toda la producción económica en el imperio incaico lo controlaba el estado INCA y cómo era esto profesor a ver por ejemplo los ayus que eran grupos de familias se encargaban de la producción y el curaca que era enviado por el INCA el curaca le mandaba a los pueblos para que recojan todo lo producido por los ayus por ejemplo supongamos que un ayu hayan producido 500 kilos de maíz el curaca exigía que todo el ayu le entregue toda la producción todos los 500 kilos el curaca llevaba los 500 kilos y lo entregaba al INCA y el INCA lo almacenaba en sus almacenes llamadas colcas pero el curaca dice señor estos pueblos los ayus necesitan alimentarse entonces el INCA dice ya a ver cuántas familias son son 80 familias han dado 500 kilos de maíz entonces hay que darle 80 kilos de maíz para que se sustengan y se alimenten y el curaca le volvía a redistribuir o entregar los 80 kilos de maíz al ayu para solamente satisfacer sus necesidades cuando esto era entregado los ayus veían que el INCA era una especie de un taita un padre mayor decía un momentito el INCA nos está dando alimento para sustentarnos alimento para sorrir y le rendían cierta pleitesía pero la pregunta es si este ayu había producido 500 kilos y solamente le daban 80 para su sustento pregunta ¿cuánto es el saldo? ¿cuánto es el restante? 420 esos 420 ¿quién lo concentraba? ¿el ayu o el Estado Inca? Inca el Estado por este mecanismo el Estado Inca concentraba la producción y se hacía rico se hacía poderoso a expensas de la explotación de los ayus pero el ayu el indígena que era un poco iluso veía al Inca como un taita que le daba alimento obviamente ese alimento que le daba el Inca era producto ¿no? del propio trabajo del campesino claro que sí pero bajo este mecanismo se explicaba cómo el Imperio Incaico concentró toda la producción económica por eso que el Inca tenía colcas en todo el Tahuantinsuyo que estaban repletas de alimentos donde podían disponer libremente para las panacas para los sacerdotes para los militares y ellos gozaban de las más grandes riquezas mientras el pueblo solamente recibía para su sobrevivencia por así decirlo esto se expresa en lo que se llama desigualdad social pero esto no dice pues Garcinazo entonces es por eso que hay que tomar en cuenta estos aspectos en lo que respecta a ello bueno acá tenemos las diversas actividades económicas técnicas que van a establecer por ejemplo la chaquitanya que hasta hoy se utiliza en muchas comunidades campesinas es decir la chaquitanya que es una especie de una palanca curva que sirve para arar la tierra está la raucana está acá también la domesticación de la llama y la alpaca que es utilizada como carne como tejido como lana y demás aquí tenemos las diversas formas de trabajo en el mundo andino tenemos el ayni o la reciprocidad que se da al interior del ayo profesor que es un ayo un grupo de familias y podían haber pues cuatro cinco seis hasta cuarenta familias en un ayo estaba papá mamá primos sobrinos nietos abuelos y demás la minca era un trabajo colectivo en favor de toda la comunidad ya no del ayo y en una comunidad podían haber cuarenta cincuenta cien ayos ahora este trabajo se resaba de forma festiva este trabajo hasta hoy se practica en muchas comunidades campesinas vas a la sierra y en la sierra dice hoy vamos a hacer un trabajo comunal vamos a limpiar todas las aceques del pueblo para que las aguas que están de la parte alta bajen sin ningún impedimento hacia nuestras chacras y participa todo va el alcalde van los profesores van las mujeres van los niños van los ancianos bueno cada quien según pues su propia condición física y trabajan todos cantando de manera festiva de manera alegre al final de la jornada cada cada familia lleva sus mantas y ponen alimentos en el campo donde comparten lo que imagínate todo esto o sea eso viene a ser el trabajo de la minca trabajo colectivo en beneficio de toda una comunidad y luego está la mita la mita fue una una forma de trabajo que fue establecida por Pachacútec que decía Pachacútec todo jatunruna o todo poblador común debía trabajar de forma gratuita entre aquellos que tenían entre 18 y 60 años de forma gratuita en obras públicas como que por ejemplo templos palacios centros religiosos por ejemplo a ver hoy si tú vas a Cusco y ves el templo de Coricancha Sacsayhuaman Tambomachay Machu Picchu la pregunta es ¿quiénes construyeron todo esto? los libros dicen ah mira los libros dicen Pachacúte construye el Inticancha el Coricancha ¿tú crees que Pachacútec hizo semejantes obras? obviamente que no ¿quiénes hicieron todas estas obras? miles de miles de esclavos a través de la mita la mita fue un trabajo de explotación ordenado por el Estado de Inca para que los jatunrunas o la gente común construya palacios edificios centros religiosos en estos lugares que construían ellos ¿quiénes iban a vivir? los grupos de poder las clases poderosas no iban a vivir el campesino por lo tanto la mita fue un trabajo de explotación donde una vez más se favoreció el Estado Inca y por último estaba la chunca que es un trabajo hecho en época de emergencia por mujeres ante la época de lluvias para construir muros de contención y evitar pues las inundaciones y la elevación del agua de los ríos que puedan afectar las zonas ánimas esto muestra también que la mujer no era pues el sexo débil la mujer también participó al igual que el varón en trabajos de tipo comunal muy buena pregunta Lisette claro ahora la pregunta que dice Lisette profesor en el imperio incaico habrá habido esclavismo ¿tú qué crees? ¿los incas fueron o no esclavistas? sí, claro claro que sí pues fueron esclavistas la mita fue un tipo de explotación esclavista la redistribución que te explicaba anteriormente es un tipo de explotación esclavista claro pero cuál es la diferencia como te decía la clase anterior el esclavismo incaico es distinto al esclavismo griego por ejemplo en Grecia los esclavos eran dueños de personas particulares que podía venderse podía comprarse esclavos como en cualquier mercado en el imperio incaico no en el imperio incaico los esclavos los dueños era el estado inca no habían personas particulares dueñas de esclavos los esclavos no se vendían no se comercializaban eran requeridos para fuerzas laborales en beneficio de los grupos de poder por lo tanto los incas también fueron esclavistas al igual que bueno acá tenemos los ayus tiene un origen de sangre parientes tiene un origen de totem territorio lengua agrupación de familias unidas vínculos como familia que lo puede tener vamos acá a la organización social profesor si los incas es un estado esclavista obviamente los incas también serán clasistas que quiere ser clasista que tenían dos clases sociales diferenciadas la clase dominante observa acá la clase que tiene el poder económico el poder político y la clase dominada la clase que es explotada en beneficio de la clase dominante ahora en cada clase van a haber sectores estamentos en la clase dominante quien estaba acá el zapay inca o el inca considerado un ser divino hijo del dios que dios impusieron los incas en el mundo andino que dios inti pero recuerda antes que los incas llegaran al mundo andino había un dios mucho más antiguo y apareció ya huiracocha huiracocha escúchame lo que los incas van a hacer es imposición de cultos pero aún los incas no van a impedir el culto a huiracocha aún respetaban el culto pero aparte huiracocha imponen que el inti sea el dios principal por lo tanto el inca era considerado hijo del dios sol el inca no podía pisar el suelo por lo tanto el inca era trasladado de un lugar a otro en qué en literas en andas por sus sirvientes por sus esclavos se cuenta que el inca se cambiaba más de cinco veces de ropa al día el inca dice en documentos las crónicas nunca utilizaba una prenda dos veces la misma prenda no lo utilizaba las prendas que él se sacaba y se cambiaba eran quemadas por sus esposas principales secundarias para evitar que estas prendas caigan en manos ajenas y puedan hacer lo que llaman la brujería hechicería y demás estaba junto con él la coya que era su esposa principal era normal en el mundo andino que en el inca la coya o su esposa principal sea su hermana se casaba con su hermano la pregunta ¿por qué? para preservar su sangre para preservar la pureza de su descendencia supuestamente cuando los españoles vieron esto ¿qué crees que pensaban? sacrilegio incesto inmoral decían date cuenta con detalle la moral que se refiere con lo bueno con lo malo tiene un elemento cultural en la moral incaica era normal que el inca se case con su hermano pero en la moral católica en la moral hispana que trajeron los españoles eso era inmoral irina date cuenta que la moral tiene un elemento cultural por ejemplo como te decía un ejemplo ¿qué pasa? si yo paseo por las calles de Nueva Delhi y veo una vaca mato la vaca y hago una parrillada para todo mi mancha ¿qué crees que van a hacer en la India? en la India te matan porque es sagrado claro acabar con la vaca porque la vaca en la cultura hindú es un ser sagrado en su moral la vaca es un ser divino por lo tanto la moral hindú es distinta a nuestra moral entonces date cuenta que cuando hablamos de moral la moral tiene que ver con la costumbre de cada pueblo con la cultura de cada nación de cada sociedad y en ese entonces era normal que el inga se case con su hermana y eso fue mal visto por ese país estaba de ello de la nobleza de sangre o panaca escúchame la panaca era la descendencia del inca sus familiares directos estaba la ñusta la hija soltera la paya hija casada el inga o el hijo casado y el piwi la esposa secundaria era normal que el inca practique la poligamia tener esposas secundarias mira si el señor Huayna Capa tuvo más de 370 si Huayna Capa tuvo 370 obviamente prácticamente esto va a tener en cuenta esos aspectos la nobleza de privilegio mira la nobleza de privilegio estaba conformado por méritos eran nobles de privilegio aquellas personas que habían hecho méritos en favor del estado inca quienes eran formaban parte de ese privilegio sacerdotes militares que habían logrado méritos en favor del estado inca en base sello el inca los recompensaba les daba tierras propiedades mujeres y demás en la clase dominada estaban los jatunrunas personas comunes campesinos agricultores artesanos estaban los mitimaes mitimaes o mitmas eran personas trasladadas de su lugar de origen a lugares más lejanos mayormente el inca hacía esto con pueblos rebeldes ejemplo los huancas a ver alguien puede decirme en qué lugar del país se desarrollaron los huancas como cultura que fueron conquistados por los incas qué lugar geográfico del Perú se establecieron los huancas los huancas no me digas que no sabes por el amor de dios en qué lugar geográfico el Perú se establecieron los huancas en el valle del Mantaro lo que es huancayo ahí establecieron los huancas y los huancas van a ser enemigos de los incas claro muy bien milagros y muchos huancas muchos huancas que eran rebeldes que no se sometieron por eso que dice huancayo ciudad incontrastable dice qué quiere decir incontrastable rebelde los huancas no se sometieron fácilmente ante los incas entonces muchos huancas en castigo fueron llevados hasta la zona lejana de Coquimbo en Chile con toda su familia ¿para qué? para que en Chile que era una región conquistada Coquimbo introduciran el quechua y declaran a la producción agrícola y los incas manifestaban que a una etnia rebelde alejándola de su lugar de origen la desarticulabas y evitabas que pudiera poner en peligro el imperio con futuras rebeliones estaban los llanaconas que eran sirvientes domésticos del inca el inca necesitaba personal en sus palacios en sus templos y los llanaconas participaban estaban los piñas encargados esclavos encargados de trabajar en los cocales a los incas les fue poco atractivo la invasión de la zona amazónica por lo agreste la temperatura el clima los mosquitos las temperaturas elevadas y demás por lo tanto algunos morían por las enfermedades como el paludismo por ejemplo por eso que los piñas eran llevados a condiciones de esclavos para trabajar pues en estos cocales determinados hasta aquí mi estimado jovencito alguna duda alguna duda todo claro escucho todo claro los encargados de ayudar a los españoles en la caída del imperio del Tahuantinsuyo serían las piñas o qué grupos a ver eso lo vamos a ver a la próxima clase hubieron muchos grupos que apoyaron a los españoles durante la invasión al Tahuantinsuyo uno de ellos fueron los huancas los tallanes de la zona de Tumbes los chachapoyas de Amazonas estas señas se aliaron totalmente a los españoles para lucha contra los incos y no todos ellos eran piñas eran jatunrunas o muchos de ellos eran nitimales vamos a ver la organización política cuando ya hablo de organización política mi estimado jovencito hablo de las autoridades y políticamente el Tahuantinsuyo tenía la cierta estructura el zapallinca que tenía todo el poder el auki que era el príncipe heredero que era su hijo más capaz con la cual desde muy joven el inca lo adiestraba para que muerto el inca él asumiera el poder y estaba el huilac humo o huilac huma dicen el sacerdote dedicado del culto era perteneciente al jurincuzco siempre la panaca del jurincuzco va a pertenecer al grupo sacerdotal la panaca del janancuzco pertenece al grupo militar junto al inca estaba el consejo imperial el consejo imperial era la asamblea de cada representante de cada suyo recuenta son cuatro suyos cada suyo tenía un representante y cada cierto tiempo estos representantes de cada suyo se reunían en el consejo imperial en el cusco juntamente con el inca para ver cómo eran las funciones y ver los problemas que tenía el suyo luego estaba el suyo que era el gobernador de cada suyo a su vez cada suyo estaba dividido en provincias y el gobernador de una provincia era el apunchi ototicrucuy otocricuy a su vez cada provincia estaba dividido en ayus y el jefe de un ayu era un curaca o sinch dependiendo de la situación pues el jefe de un ayu podía ser un curaca si ayu estaba en tiempo de paz pero cuando los ayus entraban en tiempo de guerra cuando los incas declaraban guerra a otros pueblos el jefe del ayu yendo en el curaca era el sinch que era un guerrero y por último estaba el purej que era el jefe de una familia recuerda que la familia es el con un ayu está compuesto por determinados grupos de familia ahora escúchame el inca como vivía en Cusco y tenía sus dominios que abarcaban casi más de seis seis países y era muy extenso debía fiscalizar y vigilar que sus autoridades ejercieran un adecuado poder que sus autoridades ejercieran las órdenes que le había establecido para ello el inca va a tener un personal que lo vigilaba y fiscalizaba a todas estas autoridades era llamado el tucurricuy o tucurricuy que en quechua quiere decir el que todo lo ve era así como los ojos y oídos del inca y el tucurricuy podía estar en cualquier lugar de forma desapercibida podía vestir como un simple campesino como un simple agricultor para observar cómo trabajaba el curaca para observar cómo trabajaba el apunchic y se observaba algo que era inadecuado que gobernaba de forma distinta a lo que había en el zapallinca recién se presentaba con su vestimenta de gala y fiscalizaba a esta autoridad lo mandaba al cusco informaba al inca y esta autoridad era destituida y si era destituida era expulsar el imperio que era la pena más drástica que se podía hacer en ese entonces así es minchancama fue un aliado de los incas claro los incas tenían muchos tipos de conquistas conquistas pacíficas conquistas militares a ver explico debido a Rubén los incas antes de conquistar un pueblo le proponían aliarse le daban ofrendas tierras mujeres a cambio de que estos curacas podían preservar ciertos estatus pero algunos curacas que eran muy orgullosos no querían ser sometidos y rechazaban todos los las prebendas y ofertas de los incas ahí recién los incas iniciaban el ataque y producían pues un ataque sistemático para sojuzgarlo y dominarlos totalmente los chinchas fueron aliados de los incas los chimús fueron aliados de los incas fueron etnias que se aliaron y conservaron sus poderes sus privilegios su estatus por así decirlo pero volviendo al tema entonces el tucuyricuy va a ser la autoridad que era un pariente cercano al inca y se encargaba de fiscalizar y de vigilar que las demás autoridades cumplan su función adecuada según lo planteado por el inca de esta manera se evitaba dicen algunos en el imperio incaico existe un mal manejo del poder ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta con respecto al aspecto político de los incas? Profesor ¿qué quiere decir dualista? Muy buena pregunta la palabra dualista es un término que proviene de la cosmovisión andina cuando hablo de cosmovisión andina cuando hablo de cosmovisión andina quiere decir la forma de pensar en el mundo andino y dualismo significa que en el mundo andino se piensa que el mundo está compuesto de dos elementos contrarios antagónicos que necesitan para formar una unidad lo masculino lo femenino derecha izquierda el sol y la luna arriba abajo el bien y el mal el día y la noche elementos contrarios que se necesitan que se necesitan para formar una unidad a eso hace referencia el llamado dualismo ¿ya? ajá ahora el estado en el estado inca el estado fue teocrático porque se basó en la autoridad del inca que tenía poderes divinos decían inclusive el inca en algunas ocasiones podría predecir los ritos religiosos era hereditario porque el inca designaba el trabajo al auqui el auqui no siempre va a ser el primogénito sino el más capaz era militarista ya que el imperio incaico tuvo un ejército permanente era dualista lo que ya expliqué y era absolutista quiere ser absolutista que se basaba en el poder absoluto de una persona que en este caso era elica ¿sí? muy bien ajá acá tenemos ello explicaciones aquí tenemos al consejo imperial que tenía su sede en Cusco este consejo imperial estaba conformado por cuatro apocunas que eran los gobernantes de cada suyo o de cada región ¿ya? acá tenemos el Tukurricuy el personaje que va a fiscalizar y vigilar la función de las demás autoridades incaicas el curaca que se encargaba de que digamos recoja la producción y se le entrega al inca y el inca a través del curaca llevaba a cabo la redistribución hacia los ayus o hacia las familias ahora mira si el Cusco fue un gran imperio y Cusco fue su capital hubieron muchas ciudades a lo largo de todo el Tahuantinsuyo y estas ciudades para tener una clara interconexión y tener un control hacia el Cusco en el imperio incaico se construyó una gran red de caminos ¿cómo se llama la red de caminos que se construyó en el imperio incaico que partían desde Cusco llegaban hasta Quito por Ecuador hasta Atacama Santiago y hasta Tucumán en Argentina ¿cómo se llama esa red de caminos? los caminos del inca claro llamado el Capacña o el camino incaico pero recuerda los caminos que hoy llamamos el Capacña o el camino inca no fue pues invento de los incas ante los incas ¿qué cultura ya había establecido el Capacña? o los caminos andinos ¿qué cultura fue? cultura que construyó grandes ciudades va a ser considerada como el primer imperio andino ¿Juari? 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 los Juari ya habían construido Juari ¿Juari? no, no Juari los Juari los Juari los Juari van a establecer y son los incas que van a tomar el ejemplo de los Juari y simplemente lo van a imitar muy bien Carla excelente por eso que los incas y si tú revisas oigan los caminos incas que construyeron que han quedado son sorprendentes iban por caminos por calzadas por cordilleras están empedrados muchos de ellos muchos de ellos inclusive tienen puentes colgantes para comunicar un sitio a otro sitio inclusive hay un camino inca que está considerado como las escaleras más altas actualmente a nivel mundial establecido por el récord guinés es un camino inca que conecta comunica Pachacamac el sur de Lima con el Pariacaca Pariacaca era una montaña sagrada de los antiguos huaruchirís hay un camino inca que va de Pachacamac hasta Jauja y ese camino parte por la costa llega al Pariacaca y en la parte de la puna el camino empieza a tener escalinatas que son casi más de 9000 escalinatas hasta la parte más alta del Pariacaca y luego el Pariacaca hay otras escalinatas que bajan al valle de Mantaro lo que es Jauja hay muchos caminos inca que se preservan que se siguen utilizando lo que da muestra pues la ingeniería la destreza el arte con la cual manejamos ahora aparte de eso también los incas tú sabes muy bien que van a tener una especie de un correo de comunicación el inca sabía muy bien lo que se disponía lo que ocurría en sus lugares más distintos a través de un servicio de mensajería llamado chasquis los cuales corrían cierto tramo descansando en los tambos y siendo relevados por otro grupo de chasquis a ver me preguntan por el chat claro eran caminos transversales sí habían caminos transversales mi estimada milagros como también habían caminos longitudinales transversales que atravesaban la región andina la costa longitudinales que habían que iban de toda la costa de extremo a extremo también los incas van a inventar un tipo de escritura llamado los quipus recuerda que los quipus también es herencia de los chihuahuacos y hay quipus que inclusive aparecen en carala entonces los quipus es un sistema de nudos de cuerdas que cada cuerda cada nudo tiene un color específico que significa una determinada cantidad los encargados de la interpretación de los quipus en el imperio incaico eran los quipus camayox pero ¿qué pasó? profesor hoy se sabe de los quipus poco o nada ¿por qué razón? cuando los españoles llegaron te pregunto ¿al español le interesó los avances de la cultura incaica? ¿por qué llegó el español al capital suyo? ¿qué buscando? el oro el oro el oro y la plata poco o nada les interesó por lo tanto los españoles y los españoles aniquilan nuestra cultura asesinan a los quipus camayox a los amautas o los antiguos filósofos queman muchas huacas centros ceremoniales quemaron muchos quipus y más por lo tanto las personas que se encargaban de interpretar de analizar de registrar estos quipus hoy han desaparecido pero a las preguntas sacan la siguiente ¿podremos considerar a los quipus como un tipo de escritura? porque hay unos historiadores que dicen que los incas al no tener escritura no son civilización dicen así dicen algunos ¿los quipus serán un tipo de escritura? claro lo que no entienden muchos historiadores es lo siguiente recuerda que la cultura es distinta la cultura es diferente por lo tanto la escritura incaica va a ser distinta a la escritura que traían los europeos de Europa de la escritura de los griegos de los romanos de los fenicios es totalmente distinta porque la cultura es distinta tiene sus propias características particulares cosa que no lo han entendido pues los historiadores europeos o los españoles cuando llegaron años después los españoles manifestaban que acá en los incas éramos bárbaros éramos salvajes éramos incivilizados decían los españoles ¿cómo es posible? mira pues los indios decían ellos adoran a la montaña adoran a la tierra pero pregunta ¿es que éramos salvajes o era nuestra forma de ver el mundo? era nuestra cultura que era muy distinta ¿tú qué crees? era nuestra forma de ver el mundo era nuestra forma de ver el mundo algo que hasta ahora en Europa en España y algunos historiadores no lo consideran por ejemplo por ejemplo hay un debate aquí y eso se abrió un debate hace años en San Marcos afirman de que si hubo o no filosofía en el imperio incas para uno dice no un momentito ¿qué estás hablando? los únicos filósofos en el mundo los griegos pues Platón Sócrates Aristóteles ellos ¿qué van a hacer filosofía de los incas? no, eran bárbaros pero lo que no se entiende es que la filosofía tiene que ver cómo una cultura interpreta el mundo cómo una cultura interpreta qué leyes y cómo funciona el mundo te pregunto los incas ¿tenían o no su forma de entender el mundo? ¿tenían o no su propia forma de comprender lo que ocurre en naturaleza? ¿sí o no? claro y eso y eso aunque no lo creas y eso ya es filosofía obviamente la filosofía andina ingaica nuestra es totalmente distinta pues a la occidental a la europea a la griega a la romana y por eso siempre nos han tratado de pueblos bárbaros pero bárbaros no lo somos son bárbaros ellos que cometieron aniquilación con nuestra cultura ya cuando veamos la próxima clase invasión en Alta Guantin vamos a ver cómo los españoles aniquilaron nuestra cultura la aniquilaron y no quisieron que quedara vestigio por eso que algunos elementos de la cultura se permanecen y a la cual hay que estar debidamente orgullosos y demás aquí tenemos los tipos de construcciones que utilizaban los incas en la costa se va a utilizar el barro como por ejemplo esta imagen superior que muestro es el Akyahuasi en Pachacamac en cambio en la sierra van a utilizar principalmente la piedra oye mira mira tú vas a Cusco yo he ido a Cusco más de cuatro ocasiones y esto por lo que las piedras en las plazas son tan exactos que si tú quieres atravesar un alfiler entre cada unión es imposible entonces yo te pregunto para que los incas alcancen esta destreza en colocar piedra sobre piedra piedra que pesan toneladas de peso te pregunto ¿ha tenido o no ha tenido que conocer de matemática de geometría de física básica claro oye sería bueno que tú leas el libro hay un libro que explica bacana cómo son los conocimientos científicos en el mundo andino y en la siencas el libro se llama Génesis de la cultura andina el autor Carlos Milla que por cierto no es historiador es arquitecto y él dice que en el mundo andino los incas y los pre-incas conocieron altas matemáticas no son básicas de geometría de física para hacer las obras que hoy son muestra de admiración y han pasado siglos y siglos y siguen perdurando entonces los incas alcanzaron ello pero no solamente los incas los pueblos que se cerraron antes de ellos aquí tenemos las diversas formas de construcciones muros trapezoidales la precisión exacta y no es cualquier piedra pues es piedra granito y el granito es la piedra más dura en trabajar aquí tenemos el complejo arqueológico Machu Picchu que es considerado una de las maravillas modernas bueno dicen descubierto por Jairán Binham bueno la historia oficial lo ha hecho así pero lo que no dice la historia es que Jairán Binham disculpa que te lo diga y eso me causó un problema cuando fui a Cusco una vez fui a Cusco una promoción de cuanta manera de anécdota y había un antes de ir a Cusco tú encuentras ahí una placa dice en honor al señor Jairán Binham y mientras el guía iba explicando hizo un alto dijo un momentito señor guía la historia no es así Jairán Binham es un gran ladrón y es un gran usurpador de los tesoros que se encuentran acá oye para qué dije esto los guardaparques que están ahí me dijeron por eso como usted va a decir eso me llevaron hasta la comisaría de Aguascalientes que dieron que me retractara pero yo no me retracté porque es lo real la historia oficial ha considerado que Jairán Binham es el descubridor y es falso Machu Picchu ya se conocía desde antes de Jairán Binham muchas familias muchas familias conocían la experiencia de Machu Picchu lo que hace Jairán Binham es redescubrir por así decirlo y darlo a conocer a la comunidad científica bueno y lo que va a hacer cuando él ingresa a Machu Picchu va a saquear y va a robar todos los tesoros de oro plata cerámica que se lo llevó a una universidad la universidad de Yale en Estados Unidos y todo esto fue auspiciado por la National Geographic que se valió para este robo a nuestro patrimonio histórico por lo tanto si lo quisiéramos hacer hoy podríamos hacer un juicio fácilmente a la universidad de Yale por robar nuestro patrimonio histórico porque eso nos pertenece a nosotros pero Jairán Binham se lo robó pues allá hizo su exposición lo expuso en todo el mundo y se volvió famoso se volvió millonario gracias a este gran rubo y nadie dice eso entonces eso también hay que tomarlo en cuenta por eso en Machu Picchu debe estar pero no en honor a Jairán Binham el redescubridor no el descubridor de Machu Picchu y el gran ladrón que generó en Machu Picchu el robo de todo nuestro patrimonio arqueológico bueno casi casi nadie quiere decir esto porque en este país no quieren generar polémica no quieren generar crítica y la historia también es eso por eso una cuestión es como te digo la historia oficial que dicen los libros y otro punto es la historia crítica científica entonces milagritos no es que en Machu Picchu lo haya descubierto a nadie la existencia en Machu Picchu ya lo sabían diversos diversos campesinos diversos indígenas años antes de que el señor Jairán Binham lo que Jairán Binham va a hacer es redescubrirlo limpiarlo por así decirlo y darlo a conocer a todo el mundo con la cual se incrementó su fama y se hizo millonario Jairán Binham robando todo nuestro patrimonio histórico terrible ¿no? terrible aquí tenemos el Coricancha que encima de lo que es o lo que fue el templo Coricancha hoy se establece el templo de Santo Domingo la pregunta es escúchame ¿por qué los españoles construían sus templos católicos encima de templos andinos? ¿por qué crees que lo hacía? como el ejemplo que te muestro ahí mostrar superioridad claro mostrar superioridad de su Dios y de su cultura los españoles hoy estos indios ya no van a cambiar su lugar de peregrinación entonces hay que construir encima de su templo el templo católico para que sigan haciendo aquí y hacerle demostrar que nuestro Dios está por encima de su Dios por eso casi si tú realizas en el Perú en Andahuay todas las catedrales que están en nuestro país están encima de huacas o templos religiosos andinos esa es la ley la superposición como dice el compañero de culturas de hacer ver al español que la cultura española estaba por encima de la cultura andina y de esa manera el indígena iba a cambiar su conciencia y a adoptar el Dios católico porque recuerda que aquí en nuestro mundo andino los españoles vinieron y nos impusieron a través del castigo de la violencia un nuevo Dios tú crees que a la cala indígena se le consultó oye vas a adoptar este Dios el católico no se nos impuso en base a la violencia en base a la fuerza premeditada y el exterminio y eso hay que tomar bastante en cuenta vamos a ver acá por último a ver ya a ver algo que me interesa aquí aquí la cosmovisión andina en el mundo andino algo a diferencia de la religión era que la religión andina nuestra es una religión que está muy vinculada a nuestra naturaleza los dioses andinos tienen relación directa concreta con los elementos que componen a su realidad no es con el mundo católico pues en el mundo católico es de creer a un Dios Dios que nadie lo conoce Dios que no saben si se manifiesta o no pero debes conocerlo y si debes creer en cambio en el mundo andino no es Dios por ejemplo el Inti el Sol y tú lo ves pues siente los rayos solares es Dios la luna que era conocida como Quilla la luna tú lo ves influye en los ciclos agrícolas es Dios la tierra considerada como la Pachamama es Dios las aguas los ríos conocidos como las cochas entonces los dioses en el mundo andino tienen mucha vinculación con su realidad por eso que en el mundo andino eran politeístas panteístas ¿qué quiere decir panteístas? que en el mundo andino los dioses van a ser los océanos claro por ejemplo en el mundo andino ¿quién es Iyapa? en el mundo andino ¿qué dios es Iyapa? ¿alguien sabe qué es Iyapa? el trueno los rayos eran cuestión de dignidad Koichi en el mundo andino era el dios del arco iris o también por ejemplo Koyur Koyur en quechua significa estrella eran consideradas dioses Pariakaka el dios de las lluvias torrenciales que era muy adorado en la zona de Huarochirín ahora recuerda que estos son los dioses oficiales cada cultura tenía sus dioses locales regionales por ejemplo Pariakaka era un dios local de Huarochirí fue tanta importancia que los incas lo anexaron como un dios principal Pachacamac que era un dios un culto en la costa central y sur de Lima fue tan importante este dios que los incas lo adoptaron como un dios oficial Tunupa adorado de la zona del altiplano también fue adoptado por ellos pero el principal dios va a ser Apu con Tixi Huiracoche considerado el dios ordenador del mundo andino claro y a todos estos dioses brindaban ofrendas por ejemplo hace algunos años en Arequipa Chaska es el dios la diosa Venus la diosa del amanecer o el lucero del alba tú sabes que Venus es el único planeta que tú lo puedes ver sin telescopio sabías eso los demás planetas hay que tener un tipo de telescopio y el cáncer para poder observarlo pero Chaska no tú observas seis y media de la mañana hacia el lado oeste muchos piensan que es la luna y no es es Chaska que brilla al amanecer pasa ocho nueve diez once de la mañana ya no vas a poder ver a Chaska porque salen los rayos solares se iban a cubrir y van a evitar sus brillantes ello hay que tomarlo en cuenta a ver me preguntan por el chat claro brindaban ofrendas por ejemplo te dice hace algunos años en Arequipa se encontró los restos de una niña llamada la momia Juanita la momia de Ampato los incas raras ocasiones muy raras ocasiones ofrendas ejercían sacrificios humanos a los cuales llamaban el capaj coche en época de lluvias torrenciales en época de sequías prolongadas hacen otros sacrificios para pedir el favor de los dioses y cambiar la geografía y el clima que va a ser establecido para su producción agrícola y demás ya muy bien lo vamos a dejar aquí es necesario también trabajar ya el material entonces vamos a trabajar aquí el material un momentito a ver un momentito voy a abrir aquí esto un momentito dame un cachito un cachito un cachito un cachito un cachito un cachito ay bendito material donde estás un momento niñas se me perdió el documento un momentito a ver ya voy a compartir aquí la pantalla ya te llega tu imagen la separata que vamos a trabajar el día de hoy tema incas dice tema 3 te llega Juan David Uday Noemi sí sí no habla sí o no ahora sí chévere muy bien gracias por tu paciencia muchas gracias por tu paciencia a veces me complico con estas cuestiones tecnológicas pero tu paciencia es importante en este punto bien a ver primera pregunta a ver algún voluntario algún voluntario para la primera pregunta a ver Juan David usted quiere participar Juan David está presente Juan David sí profe ya a ver la primera pregunta por su señor mi estimado Juan David puede leerla y decir cuál es su clave ya el imperio de los incas Chile pertenecía al y Ecuador al a ver se refiere a los suyos entonces veamos Chile está al sur si está al sur qué suyo sería mi estimado Collasuyo muy bien Collasuyo y el Ecuador está al norte al norte qué suyo sería Chinchazuyo Chinchazuyo entonces marcamos la D pregunta número 2 a ver muy bien jovencitos excelente a ver muy bien milagritos muy bien Nicole Carla excelente a ver Sandra Yogya ¿está presente Sandra Yogya? Sandrita ¿está presente? o no está presente hábleme hábleme ¿está Sandrita? a ver ¿quién más está acá? ya yo lo digo y ustedes me dicen la clave ya vamos avanzando porque el tiempo es mi peor enemigo tiene que hacer su práctica dice la redistribución de los excedentes del Tahuantinsuyo ¿era supervisada por quién? Tucuiricui Tucuiricui no Tucuiricui es el fiscalizador ¿quién va a ser el que fiscaliza esto? los amautas los amautas eran las personas encargadas de la educación el Yachayhuasi que era exclusividad de los grupos de poder ¿quiénes son acá? los apopanacas apopanacas en el imperio de los incas la dignidad de las lluvias torrenciales te lo dije dios de la zona de Huarochirí que fue tan importante este dios que los incas lo adoptaron como un dios suyo ¿qué dios es? Pariakaka 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 el dios de las lluvias torrenciales el dios de las lluvias torrenciales ¿ya? muy bien a ver un momentito voy a borrar voy a ir acá a ver pregunta número 4 dice el fundador legendario del Cusco en el siglo XIII año 1215 según ambas leyendas ¿quién fue el fundador legendario? habla Manco Capac claro pues no hay otro Manco Capac a ver voy a utilizar acá mi lápiz el señor Manco Capac muy bien pregunta 5 ya esta es sencilla mira hasta César Acuña sabe esta pregunta mira César Acuña tiene una neurona y César Acuña no sabe una neurona tú que tienes millones ya pues no seas malo saben César Acuña ¿no? el nefasto personaje que ha sacado su tesis plata como un plan y dice y así dice miren lo que ha dicho nos cree estúpido este señor oye no mi tesis no es copia no es plagio es solamente copia dice o sea B copia Brasil la C ya a ver ¿cuál de los siete países no se extendió por el imperio de los incas? Brasil Brasil pues no llegó a Brasil no llegó porque la mayor parte de Brasil es región amazónica selva y la selva no era una zona muy atractiva para los incas por así decirlo si forma parte Bolivia por ejemplo tú vas a Argentina en la zona de Tucumán hay poblaciones que hablan quechua en Tucumán vas a Jujuy en Argentina que es provincia hay poblaciones que comen charqui ¿y por qué hablan quechua y comen charqui? porque a esta zona llegó la influencia del imperio incaico supongo que sabes que es el charqui ¿no es así? son carnes secas son carnes secas ¿has comido charqui o no? sí profesor si le haces secar claro no vayas a pensar yo dije esto en otra academia en otro lugar y un jovencito grupo profesor ¿qué está hablando charqui por el amor de Dios profesor yo soy Kentucky Fried Chicken Burger King McDonald KFC Popeye Bembo profesor hay que recordar que nuestra cultura son elementos netamente andinos 6 dice a ver ¿qué dice por el chat? claro carne secada hecha por bar muy bien Carla claro principalmente hecha de llama en el mundo anino fue de llama dice el templo más importante de los incas se ubica en el Cusco y se denomina hoy es fácil donde hoy está el templo de Santo Domingo ¿cómo se llama el templo? significa el Coricancha el Coricancha el Coricancha se cuenta que cuando Pizarro llega al Coricancha quedó sorprendido dice un documento el templo de Coricancha las paredes del templo tenían láminas de oro dentro del templo habían estatuas de oro macizo tamaño natural en oro por lo que Pizarro las saqueó todo por completo lo que han hecho los españoles acá es un ultraje total 7 la institución que el Inca deja al morir para conservar su memoria se llamaba era de la descendencia directa del Inca a ver ¿quiénes eran las panacas? las panacas claro la familia real pues las panacas pregunta número 8 ¿el Apunchik era quién? a ver lo dije en clase estaba en el PPT ¿quién era el Apunchik? ¿el que todo lo ve? no ese es el Tukurikui ¿quién era el Apunchik? ¿la A? no representante del Consejo Imperial eran los ¿la C? la C gobernador de una provincia de Guamaní pues muy bien señorita y jovencito gobernador de una provincia o Guamaní la palabra Guamaní en Quechua significa provincia cada suyo estaba dividido en provincias o Guamanís ¿ya? ello hay que tomarlo en cuenta muy bien señorita Mayra Cristina Carla excelente niñas entonces vamos a cerrar acá voy a utilizar mi borrador ya y pasamos a la siguiente pregunta pregunta nueve ya para ir a tu práctica ya mi forma por interno que tiene que dar la práctica ya a ver pregunta número nueve dice uy no logro ver Luis las colcas que eran las colcas ya sencillo eran las colcas claro depósitos de alimentos donde se almacenaban las grandes gente de alimentos y por qué el estado incaico almacenaba alimentos en época de sequías cuando habían guerras o también se almacenaba alimentos para recompensar a sus generales y a sus asesores pero obviamente quienes tenían acceso a otros depósitos el pueblo o los grupos de poder incaico grupos de poder incaico obviamente claro que sí pregunta diez pregunta diez y nos vamos muy bien señorita Carla excelente Carla buen aporte dice en el imperio incaico la educación de los hijos de los nobles de las panacas se llevaba a cabo en un lugar llamado la casa del saber yachayuasi exacto los yachayuasi y quién dímenle yachayuasi los amautas los llamados pedagogos esto te da cuenta esto te da cuenta que prácticamente los yachayuasis eran los otros eran lugares donde solamente se educaba la nobleza los hijos de la nobleza número once y acá termino dice los yanaconas o llanas durante al tahuantinsuyo quiénes eran yanaconas o llanas no dado la de la de los esclavos del imperio o los siervos perpetuos yanaconas los yanaconas eran siervos perpetuos que trabajaban hereditariamente en los palacios en los templos en favor de los grupos de poder ya van a ser siervos perpetuos muy bien señores lo dejo acá profesor rolando maraví lo dejo con los chicos para que puedan hacer su práctica creo bien jovencitos está atento en la práctica han venido preguntas del día de hoy a lo que hemos explicado así que no está muy complicado solamente que recuerdes y la práctica tiene un objetivo reforzar y hacer pues una metacognición del tema que hemos hecho el día bien jovencitos entonces nos vemos nos vemos Tania Adela Ana Dina Ana Hermosa Carla Iker Inés Fabricio Dana Alexia Brian Liz Carlos Rubén Carlos Cristian Noemi y demás hasta luego jovencitos nos vemos que tengan un buen día listo profesor muchísimas gracias pasamos al a la plataforma a dar la evaluación por clase ya está ahí programada y nos vemos en unos minutos para empezar la siguiente clase listo voy a cerrar esta sesión para grabar la clase y nos vemos Tupananchiskama Yactamasikuna todos ya tienen su usuario y su contraseña revisen su whatsapp a los nuevos y el video tutorial para guiarse cómo se ingresa y se matricula vamos vamos y se matricula